Buen día, mi nombre es William Jesús Pulido Caro. Comercio internacional en la materia. Comercio internacional. El comercio internacional. Aporte del comercio internacional. Mi vida profesional. Desde mi área de ingeniería electrónica, el comercio internacional influye de manera positiva, pues se aprecia que los avances tecnológicos en el área de la electrónica avanzan con gran facilidad y que gracias al comercio internacional, nosotros como profesionales podemos tener acceso a estos. Como consecuencia de los tratados de libre comercio, tenemos la oportunidad de contar en nuestro país con productos de la electrónica que simplifica la vida y mejora nuestros procesos y hasta nuestros diseños. Además, tenemos la oportunidad de poner también nuestras creaciones en manos de otras personas en el exterior, conociendo nuestro talento y apoyando nuestras empresas. Aunque este país es un país subdesarrollado, tiene talento y podemos encontrar grandes inversionistas extranjeros que pueden estar dispuestos a apoyar la creatividad y los inventos de nosotros, siempre y cuando cumplan con las expectativas de los clientes en el exterior. Y ya nosotros, con el conocimiento de los requisitos y la teoría de comercio, sin duda será más fácil. En mi vida profesional, este curso me abrió la mente y los ojos a un mundo lleno de posibilidades, donde no es un imposible poner un producto en el exterior y darse a conocer a muchos países, simplemente debemos ser organizados y estructurar de manera adecuada la idea de negocio. Muchas gracias.